... Francisco Cid, maestro gaditano. Hace siete años empezó a aplicar un método docente... ...con el que quería implicar a las familias de sus pequeños alumnos. Ahora, la Asociación Mundial de Educadores de Infantil... ...lo ha premiado por su capacidad innovadora. Esto es una forma de vivir, una forma de concebir la educación... ...y una forma de concebir la enseñanza completamente distinta. Colegio Público Quintanilla, en San Fernando. Todo empieza con las preguntas, intereses e inquietudes... ...que expresan los niños en primero de infantil con tres años. Algo que ha visto, algo que huele, algo que siente... ...un interés también que sea a través de un medio de comunicación... ...como puede ser el televisor, como puede ser la radio... ...un miedo, una dificultad que el niño presenta... ...que me puedo dar cuenta yo o me lo puede decir un familiar. Se anotan y en segundo y tercer curso... ...Fran trabaja sobre ello con implicación de las familias... ...una cuestión por semana. Me encanta la Patrulla Canina, era la cuestión de hoy. Una serie de dibujos animados que el maestro y una de las familias... ...aprovechan para tratar ciertos valores. Trabajo en equipo y el valor de la amistad. En este caso también los perros, es la ayuda que tienen los animales con las personas. Maike y Jesús, padres de un alumno, han creado materiales... ...y han diseñado diversas actividades. Alerta, un personaje se ha perdido, hay que buscarlo... ...se precisa la ayuda de todos, hay que organizarse. Hoy, con trabajo en equipo, consiguen el objetivo. Lo ideal es que el niño aprendiese jugando y se consigue. Han aprendido que hay perros policías, perros de rescate... ...y con esta exhibición aprenderán a perder el miedo a los canes... ...y sabrán cómo tratarlos. Francisco Cid, maestro reconocido internacionalmente. Esta es su idea de enseñanza. Una enseñanza completamente distinta... ...en la cual el niño sea capaz de sentir, sea capaz de vivenciar. Gracias. 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 Gracias.